Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo Somos Notijalapa.net El señor Carlos Rodolfo Álvarez Cipac, de 48 años, fue capturado Esto porque llevaba una motocicleta con reporte de robo Así lo dijo José Vázquez, delegado de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil Carlos Rodolfo Álvarez Cipac, de 48 años, fue capturado por agentes uniformados de la Policía Nacional Civil En mediaciones del kilómetro 93, ruta que conduce de la cabecera departamental de Jalapa hacia Zanzare, El Progreso Al momento de identificarlo y cuando se conducía a bordo de la motocicleta M601 FNK Marca Bajaj, color negro, con franjas multicolor Se estableció en la base de datos de la PNC Que le aparece reporte de haber sido robado el pasado 9 de diciembre del año 2021 En la 14 calle entre 6ta y 5ta avenida, zona 1 de la ciudad de Guatemala Por tal motivo, esta persona es trasladada al juzgado correspondiente para que pueda solventar su situación legal Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net